Hola, bienvenidos de nuevo al canal, bueno, hoy estamos no es una reseña, sino una charla, le presento lo primero, soy Alberto, libro con barba, libro con verdad, y hoy contamos con el placer de tener a Frank Valverde, es editor jefe de Rectibus y una pequeña bio, curso estudio superior en la administración y dirección de empresas, tiene 20 años de experiencia en la creación, dirección y gestión de empresas en distintos sectores. De 5 años, comienza su andadura profesional en el sector editorial con la fundación de SadoLand, ediciones editorial de juegos de rol y ocio relacionado. La estrategia de comunicación es lo que ha marcado antes y después en la editorial, contando con varios canales de comunicación, con el cliente como un podcast, del cual os dejaré luego aquí los links en la descripción, charlas desde SadoLand, un canal de Telegram, en el cual estoy, en el tren otro día porque me llamaron, y también os dejaré por aquí el enlace si queréis, con más de 950 miembros. Pues un placer tenerte aquí, Frank, y encantado de saludarte. Un placer para mí y muchísimas gracias, muchísimas gracias por traernos aquí a todos los que venimos, así que un placer. Yo encantado de que aceptéis. Más que nada, porque si no tengo que pensarme reseñas. El contenido, ¿no? Estoy un poco, entre que tengo además este tipo de obras, tengo que encontrar el momento justo en el que los de la obra de aquí al lado y los de la obra detrás mío se van a desayunar o se van a comer. Bueno, pues lo primero, a ver, a ver si la editorial es Redgate Bus, aunque bueno, pertenece a SadoLand, que no nos estoy comentando. Digamos que una es Roll y Ocio y la otra son Libros, pero digamos que leías que van más o menos unidas, ¿no? Sí, bueno, en realidad compartimos personal. Yo soy, bueno, directamente, pues como ponía la bio, pues editor jefe y eso, y coordino un poco lo que son los dos sellos editoriales. Y luego el equipo, pues se comparte, aunque hay personas que se ocupan más de una faceta y otras personas que se ocupan más de otra. Pero bueno, por si quieres te lo resumo un poquito quiénes trabajamos y de qué manera estamos ubicados. Estamos, de hecho, deslocalizados en parte. Tenemos sede social aquí en Barcelona, en la calle Peracuar, y estamos conmigo, con una editora, Marta de la Serna, y con dos maquetadoras de media jornada. Y luego, pues fuera deslocalizados está el director de arte, y hay redes sociales, y correctores, y correctoras, y alguna cosita más, que seguro que me dejo por ahí. Pero bueno, eso es básicamente el equipo. ¿Y cómo trabajamos? Pues como te decía, nosotros empezamos hace esos cinco años preparando ya la editorial de Roll, conociendo a la gente que en el futuro sería nuestro socio, que es el director de arte, Andrés Saez, con Joaquín también, que es socio mío, y los tres nos le damos la manta a la cabeza a la hora de montar Shadowlands Ediciones, que fue la primera, el primer sello que montamos. Como Shadowlands Ediciones hemos conseguido, igual tus oyentes o la gente que ve esto, pues conoce la llamada de Tulu, Lovecraft y todo eso, que seguro que sí. Y bueno, hemos tenido la suerte de poder desarrollar juegos para la marca de la llamada de Tulu, de Chaosium, conseguir desarrollar producto propio, y bueno, comenzamos con eso, con una idea muy clara, hacer cosas, hacer aventuras para que la gente que ya conocía el sector, esos sellos, digamos, o esos géneros, que es el terror, por un lado, el Lovecraft, y por otro lado, D.I.D., quinta edición de Dungeons & Dragons, pues hacer estas aventuras. ¿Lo lleváis también vosotros? No llevamos la marca general, sino que Dungeons & Dragons tiene lo que se llama una Open Game License, una licencia abierta de juego, que tú puedes usar esas reglas para montar tu mundo de juego. Entonces, ¿qué pasa? Que hay un gran parque de jugadores, ¿no? En España y en todo el mundo. Entonces, bueno, lo que hacemos es un producto propio, basado en esa licencia, y bueno, gracias a eso, pues poquito a poquito hemos podido crecer, y estamos, pues, publicando cosas de fuera, y sobre todo produciendo cosas de aquí, españolas, con los autores españoles, ilustraciones de aquí, y la verdad es que a partir de ahí, esto, como te podrás imaginar, una editorial así de género, que solamente publica fantasía, ciencia ficción y terror, que es la pretensión de publicar terror, pues es muy vocacional, ¿no? Yo he leído toda la vida. Últimamente digo que no leo, pero me leo manuales, y manuales de terror, y novelas, y bueno, un poco de todo, pero ya por placer, como que leo un poquito más, no, un poquito menos por trabajo, pues una barbaridad. Entonces, como digo, pues es una cosa vocacional, y al final, cuando quieres expandir un poco lo que es el rol, la fantasía y todo eso, pues enseguida miras hacia el sector de narrativa. Y fue por ahí, por donde al final hemos salido, hace, joder, es que ya pasa el tiempo, llevamos un par de años trabajando. Sí, pero lo que es la venta de libros, o sea, me requeran... Dos meses, un mes. Dos meses, un mes. Sí, 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 febrero. En febrero lo que pasa es que, claro, por ejemplo, la historia triste de un hombre justo, la firmamos en el 2019, creo yo. Muy bien. Así que, bueno, hemos estado ahí, claro, por en medio de una pandemia, hemos consolidado la editorial de rol, y ¿qué pasó? Pues que hubo gente que se frenó un poquito, nosotros nos lanzamos, esto es una cosa quizá un poquito polémica, quizá debería ahorrármela, pero nos lanzamos con preventas y nos lanzamos a intentar levantar la editorial y, bueno, y salió bien, la verdad es que la editorial de rol salió bien. En cuanto han abierto las tiendas, pues otra vez hemos empezado con el tema de tiendas y eso, y encantadísimos, porque uno solo con preventas es imposible de subsistir, o sea, no hay manera. No da al mercado. Y, claro, ¿qué hicimos? Pues en lugar de quedarnos en casa y no producir más, pues sí, hicimos un esfuerzo y creo que el año pasado hicimos 36 publicaciones de rol. Entonces, eso es bastante, algunas más pequeñitas, otras más grandes, igual 10 libros grandes y el resto más pequeñitos. Y, bueno, a partir de ahí, pues, como te digo, llevábamos también un calendario editorial para lo que era Red Key Books, que al final se quedó atrasado un poco por necesidad de levantar esta otra, ¿no?, de Shadowlands. Pero, bueno, volvimos enseguida y ya el año pasado se incorporó Marta de la Serna, que es nuestra editora, yo digo editor jefe, pero en realidad es ella la que lleva la batuta de las cosas y, sobre todo, Red Key Books, ¿no? Para mí Marta es una crack, es la persona que está detrás de toda la edición del libro, desde el principio hasta el final. Y, bueno, a partir de su incorporación, pues, apretamos el acelerador con algunos libros que ya teníamos firmados nosotros y con más que hemos ido incorporando en estos últimos meses. Así que, bueno, más o menos, ha nacido y se ha ido por ahí. Ya os hablaremos porque luego disteis, ya disteis la gran exclusiva que nos quedamos todos un poco con algunos tocidos de Machaikovsky, lo cual siempre se agradece muchísimo. Muy contentos, la verdad. Muy contentos de eso, sí, sí. Cuando decidisteis dar el paso a meternos también a publicar lo que es literatura, nos dio un poco de miedo, sobre todo porque hay un precedente, que es el no solo rol, que no se lo... No le fue bien, vamos. Hacer una analogía que habían hecho también he cansado en su momento, cualquiera que sepa de caminos, tal vez solo sabrá. Pero nos dio a lo mejor un poco en el vértigo el daros, el ver lo que le había ocurrido, que habían dejado incluso hasta, bueno, que han dejado una serie completamente inacabada, como es otra vez la de Jim Patrick. La de Harry y el 3D, ¿no? Sí, realmente da vértigo, pero da vértigo todo, ¿no? O sea, da vértigo pues empezar una empresa, hace dos, tres años, o empezar una editorial de rol, aunque ya llevamos tiempo trabajando, pero fuerte pues hace tres años, da vértigo el tema de la pandemia y dar vértigo también meterte en esto de la literatura. A ver, nos da vértigo, pero en principio creemos que estamos preparados pues para aguantar un cierto tiempo y con unas premisas interesantes. ¿Qué quiero decir con eso? No nos vamos a embarcar en una saga de ocho libros porque no podemos hacerlo, pero sí ya hemos podido firmar alguna de tres, como es Impossible Times de Mark Lawrence, que está firmada y están comprados los derechos para los tres. Los dos primeros están ya acabados, están acabados, el primero es este 30 de marzo, que sale ya, una palabra mortal, y el segundo sale en junio y el tercero sale en octubre, noviembre. Están los dos primeros acabados, bueno, el primero ya está en distribución, el segundo está maquetado y está en imprenta y el tercero está traduciéndose y acabándose. O sea que me enrollo mucho. Lo que quiero decir es que cuando vamos a firmar alguna cosa, que yo supongo que más gente habrá ido con estas intenciones, pero que cuando traemos alguna trilogía, cuatro libros, dos libros, es porque están escritos y es porque están firmados ya y que se tienen los derechos para poderlos sacar. Entonces, bueno, también tengo clara una cosa, en esta vida, pues todo empieza y todo acaba. Así que eso que nos ayuda a quitarnos un poquito de presión, de lo que tú decías, de que, ostras, y no te da miedo, sí, 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 como cualquier persona normal, pues más que miedo te da respeto, te da inquietud y te da, bueno, sí, quizá un poquito de miedo, pero la verdad es que la apuesta es bastante seria. Creo que tenemos ya planificados 10 libros para este año, que como hablo de memoria y tengo en la cabeza dos años, pero sí, tenemos ya 10 y, y bueno, y es una apuesta interesante. De esos cinco de ellos están acabados y el resto estamos trabajando más reforzados, así que, bueno, sí, da miedo, pero da miedo más bien el cómo se va a recibir, ¿no? En todo ese acompañamiento que tienes que hacer a los libros después. ¿Qué? En esa competencia que hay, digamos. Bueno, lo bueno es que ya tenéis cierto conocimiento, aunque sea un sector diferente, pero algo parecido, gracias a los juegos de rol, a la distribución, y sobre todo una cosa que además ha tenido muchísimo, ¿vale? Porque he llegado a vosotros, pues a la red de la editorial, de la red de Google, esto, me encanta todo lo que tenéis montado alrededor, o sea, el podcast, el grupo de Telegram, le está ayudando además mucha importancia al contacto con el, con el lector, ¿no? Sí, sinceramente es una cosa que funcionó muy bien, o ha funcionado muy bien, y sigue funcionando muy bien en Shadowlands, y en RedK, pues, pues también. Solo hay una salvedad con eso, que es el límite de tiempo que tenemos, porque nosotros en Shadowlands tenemos un podcast diario, de media hora, y a veces de partidas que son dos horas y eso. En RedK, pues es semanal. Si no estuviera casado, probablemente sería diario también, pero claro, es imposible. Pero sí, nos gusta, nos gusta mucho hablar de las cosas que nos gustan, y claro, y eso hace que la gente se acerque. Lo del podcast, para mí, yo creo que hace ya 17, 18 años, que empecé seriamente a escuchar podcast, había escuchado siempre, bueno, como todo el mundo, había escuchado radio y tal, pero por aquellos tiempos de La Rosa de los Vientos, con Juan Antonio Cebrea y tal, programitas de esos enlatados, que te los ponías, y en aquellos aparatitos así, ¿cómo se llamaba? Lo del Apple, el pequeñito este, el iPod, no sé qué. No, el iPod, yo todavía lo utilizo, a ver, yo todavía lo utilizo, de hecho, yo como no me puedo, si duermo solo, tengo que dormir escuchando algo, yo tengo un iPod, que ha 20 años que está rajado, y me sigo poniendo todavía capítulos de La Rosa de los Vientos. Pues tal cual, entonces, ya hace muchos años que vi la potencia de eso de los podcasts, porque tú cuando veas a esa persona, parece que la conoces. Y va muy bien, muy bien. Entonces, poquito a poquito, vamos formando una comunidad, se va escuchando a la gente, aunque al venir ya, pues como lector, y bueno, que hoy en día, realmente la información, la comunicación y todo eso, pues lo tenemos todo muy claro, ¿no? Lo que quiere un lector, pues es una buena obra, con una buena traducción, con una buena edición, y con la continuación de las líneas. Y eso es un poco lo que venimos a ofrecer. La verdad es que, no sé, la gente le encanta, y en los juegos de rol, por ejemplo, hay una cosa muy importante, que es jugarlos, ofrecer partidas y tener una comunidad para jugarlos. Y en las novelas, yo te diría que es muy importante, en la literatura, en la narrativa, gente con la que comentar, ¿no? Gente con la que compartir esa afición y eso. A mí me parece básico, y es un poco lo que intentamos también conseguir. Y luego la difusión de géneros, de autores. Esta misma noche vamos a grabar con Tomás Endarrubias, que también es el autor de novela, vamos a grabar un especial de Anne Rice, que no pretende ser exhaustivo, pero sí pretende, pues eso, repasar lo que todos conocemos, ¿no? De Anne Rice. Ostras, pues, no sé, es que apetece, ¿no? Me comió un peso con vampiro, luego se volvió loca cristiana, luego volvió a volver, se volvió, se me saltó erótica, y ahora no, bueno, iba a decir, ahora no sé qué está haciendo, está muerta. Sí, pobre, pobre. No tiene que estar haciendo mucho. Pero sí, pues mira, se me lo escuchará, porque me llama mucho la atención, siempre ha sido una figura que me ha llamado. Y a mí lo que me ha gustado más, es todo lo que ofrecéis, porque es como el valor añadido, es una cosa que nosotros siempre comento. Bueno, tú lo sabes como tendero, ¿no? Que pasa eso, ¿no? Tienes que ganar, sí. Tienes que al final, tienes que acabar dando un valor añadido a los libros. O sea, yo me acuerdo además cuando empezó a surgir todo el tema del famoso apocalipsis, del libro digital, que ha sido tan fácil de tanto, pero siempre comentábamos que, al final, los libros se tendrían que acabar convirtiendo, no en artículos de lujo, pero en vez de ser casi en artículos de lujo, en dar esa envoltura de, vas a ser amadura con ilustraciones, y lo que estáis haciendo es dar esa envoltura de arropar el libro, pues con Telegram, con los podcasts, con los de lectura, etcétera. O se está viendo bastante bien, porque por ejemplo, con uno con el que últimamente lo estoy viendo, y que se está moviendo mucho con el grupo de Telegram, es el demonio de próspero, para mí me parece divertidísimo. Lo leíste, ¿no? Sí, es muy divertido. Sí, tengo que, me he leído los dos, tengo que reconocer que el del demonio de próspero, hay una parte de atrás, que al principio me echó un poco para atrás, que es la cita hasta del New York Times, de como si después hubiera encontrado en el cuerpo del brujo Gerard, yo que cuando leo esas frases es como... Me echa para atrás, ¿no? Me echa para atrás, pero luego me lo leí y... Es que es una frase bien tirada, ¿eh? Es una frase bien tirada. Y al final cuando lo terminas de leer dices, hostia, pues no está nada mal tirada. Así que, pues si quieres, vamos a empezar a hablar un poco de lo que habéis ido publicando. Vale, empezaste, o sea, empezasteis a planear el 2010, ¿no? Lo cual a mí me encanta que habéis, no hayáis sido la típica editorial, como he comentado estos días, de encuentro 5.000 euros en el bolsillo, voy a montar una editorial y contrato lo primero y me tiro. Ojalá la montaras con 5.000 euros, ya te lo digo. Ya, bueno, también hay mucha gente que se cree eso. Sí, sí, claro. Bueno, hay mucho dinero invertido y mucho tiempo invertido. Es verdad que empezamos en 2019, pero como te decía, sí que hubo un pequeño parón en 2020 y hasta el año pasado, hasta principios del año pasado. Entonces, sí que teníamos la historia triste, un hombre justo y teníamos también, creo que el de Herce, bueno, el de Ricard Ibáñez, el llanto del quezal. Correcto. Y un par más, pero que ahora mismo no recuerdo de memoria. Y luego ya, pues en 2021, pues empezamos, empezamos más, en serio, pues a buscar, a buscar autores. ¿Quieres que hablemos de las obras o quieres que hablemos de cómo hemos decidido? ¿Cómo decidiste? Y luego ya sí que nos vamos repasando un poquito lo que habéis, que tengo aquí delante en vuestro catálogo. Vale. Sí. Eso. ¿Cómo llegáis a las obras? Porque la de la historia triste de un hombre justo, siendo una editorial de rol, se puede adivinar un poco cómo os habéis llegado porque tiene mucho de rol, de manual. Ángel González Olmedo es escritor también de aventuras de rol. Y él nos escribió El siniestro pueblo de Carpino, que es una aventura para la llamada de Cazulu, séptima edición, que nos encantó, nos gustó especialmente cómo estaba escrita, ya le vimos el estilo y nos gustó mucho y nos dijo, mira, pues tengo una novela si queréis echarle un vistazo y la verdad es que fue prácticamente a primera vista. Y mira que el primer capítulo se cambió por completo y no es el mismo que nosotros leímos, pero realmente nos gustó mucho su estilo, tenemos predilección por este hombre, por Ángel, es un portento, la verdad es que es un portento, sabe de música, es psicólogo, sabe de muchísimas cosas y luego nos atrajo muchísimo cómo estaba escrito y es una de esas novelas que de hecho son dos libros, este primero y ahora para octubre esperamos también tener el siguiente. es un libro que cuando acabas de leerlo te das cuenta de que es bastante redondo, de que podía haber aflojado, se podía haber venido abajo, pero para mí el final lo deja en todo lo alto. Entonces, bueno, lo acabas de leer, tanto yo como Marta y vamos, enseguida dijimos que sí, que lo queríamos sacar y lo queríamos editar. Yo creo que Ángel tiene un gran futuro, creo que para ser una primera novela es más que digna y bueno, y es un hombre que también nos entendemos muy bien. Recuerdo que leí yo hace poquito El demonio de Próspero y dije, hostia, esto es lo que realmente me hubiera gustado. No sé si me sabe mal decirlo aquí y poner palabras en su boca y dice, me hubiera gustado escribirlo a mí. Y es un poco... Sí, sí. Entonces, bueno, realmente ese salió así, El demonio de Próspero, perdón, La historia triste de un hombre justo pues salió de esa manera, pero nos dimos cuenta enseguida de que hay muchas otras cosas que publican que no... vamos, que para nosotros está mejor. La historia triste de un hombre justo. El demonio de Próspero es K.J. Parker. K.J. Parker que había sido traducido. Ese es. Como verás, además, tenemos dos formatos, eso sí me gustaría decirlo, aunque no sea esta una charla muy estructurada. Que se vea. Correcto. No, es que yo lo de los guiones lo llevo... Nada, nada, sí, yo lo prefiero también. Pues hay dos formatos, un libro un poquito más pequeño, 15 por 23 y el otro, que te lo voy a decir ahora mismo porque tengo por aquí la chuleta. El 15 por 23, perdón, es el más grande y el otro es un poquito más pequeñito. Entonces, vamos a respetar lo que son esos formatos pues para intentar unificar bibliotecas, eso del TOC, de ver todos los libros y todo eso y porque nosotros también lo tenemos un poco, ¿no? Entonces, hay libros como El demonio de Próspero que son 100 páginas y que es más cortito y que decidimos sacar en un formato más pequeño y cómo salió El demonio de Próspero pues a partir del blog de Marchetto de Cuentos para el Gernón. Allí hay unas traducciones y nada más que leímos, creo que era Vinci o algo, no me acuerdo ahora exactamente el relato. Ostras, es una cosa muy original que es fantasía pero no lo es, que es renacentista pero es gótico y oscuro, que, o sea, tiene muchísimas clasificaciones y, bueno, cuando lo leímos, vamos, nos tiramos de cabeza por El demonio de Próspero porque además una vez leído el relato te das cuenta de la pequeña joyita que es un libro con unas cuantas capas. Sí, tiene bastantes capas y es muy, muy, muy divertida más que enseguida Muy divertida, sí. Acabas entrando con el personaje sobre todo por esta parte de Deadpool de las veces que rompe la tercera pared para, como si fuera en medio de la acción pararse, girarse, te mira, habla contigo y sigue la historia y además con la mala leche que lo cuenta todo. A mí lo que me gustó era la mala leche que tiene. Y a este, o sea, llegaste y directamente dices, venga, pues. Bueno, en realidad hay un poquito más de plan detrás, ¿vale? Es un poco de trampa porque en realidad lo que buscamos son autores de fuera que estén reconocidos, que estén reconocidos o con premios o con reconocimiento desde hace mucho tiempo y K.J. Parker es el seudónimo de Tom Holt, que es un autor que tiene más de 50 libros publicados y que tiene ese seudónimo que es K.J. Parker, como Tom Holt escribe cosas satíricas y cosas no de ficción, de no ficción, pero luego tiene esta vertiente de ficción y de fantasía en que yo diría que tiene el mismo estilo cínico y satírico porque es eso, es muy divertido y tiene mucha gracia, la verdad y pues eso tiene varios, creo que tiene dos premios de premios mundiales de fantasía y bueno, este hombre pues escribe que es una maravilla la verdad entonces bueno, como te decía es trampa porque en realidad llegamos a él después de mirar muchos autores que o no estuvieran traducidos o estuvieran muy poco traducidos de hecho es así como llegamos a Mark Lawrence también que en su día se tradujo Prince of Thorns si no me equivoco Príncipe de Nada o Príncipe de Espinas creo que sí de Espinas eso es y quedó inconclusa quedó inconclusa como todo lo de Minotauro eso es entonces bueno, hablamos enseguida con el representante hablamos con él también porque una de las mejores cosas es que bueno, son autores reconocidos autores grandes pero una de las gracias es poder hablar con ellos también personalmente muchos de ellos hemos podido hablar y con por ejemplo K.J. Parker y con Tom Hall pues han sido K.J. Parker perdón y Mark Lawrence han sido encantadores y realmente tenían muchas ganas de editar aquí en España entonces lo que hicimos fue mirar un poco lo que tenía y coger una trilogía que es la de Impossible Times que realmente se separa un poco de lo que hace él normalmente porque hace fantasía pero fuimos hacia el tema de ciencia ficción lo que pasa es que somos por roleros y entonces vimos vimos un poco la sinopsis del libro que es un grupo de amigos que se juntan cada fin de semana y juegan a Dungeons & Dragons y les pasan cositas y bueno ya hay viajes en el tiempo y es en los años 80 y un poco por la nostalgia todo esto iba a decir que está de moda pero bueno es que es normal ha estado de moda los 60 luego los 70 los 80 y ya llegarán los 90 si es que no han llegado ya porque ya todavía no bueno ya se empieza a coleccionar videojuegos de la Super NES y empiezan a subir con lo cual si ya estamos en los 90 pues sí entonces bueno esa trilogía pues decidimos traerla a la primera y traerla en un año los tres libros ha sido por la razón de que son libros más cortitos son libros de 200 páginas que la lectura es muy ágil es muy fácil de leer y queríamos pues sentar las bases de que lo que traigamos pues va a ser completo entonces ya tenemos algo firmado más con Mark Lawrence que bueno que anunciaremos en nada en unos meses para el año que viene y ya son novelas más grandes de 400 500 páginas que eso sí pues tendremos que editarlas pues hay que dejar espacio a los libros que cada año pues salga uno de los tomos y eso es un poco la filosofía traer autores que no sean que no sean traducidos pero que no sean absolutamente desconocidos lo cual es muy difícil digo eso pero con Ángel por ejemplo una excepción con Enrique Herce que también sacamos Estación Niebla que es un libro que se editó ya en catalán que se ha traducido al castellano ahora libro Ciberpan sale el 4 de mayo este me llama un trato correcto y por la portada que me ha gustado muchísimo sí bueno nosotros ahí tenemos a Andrés Saez a Marlock perdonad que es el nick que utiliza él siempre ya se me va siempre a eso que bueno este hombre tiene un talento especial a la hora de ilustrar a la hora del diseño gráfico y a la hora de escoger personas para hacer ilustraciones y esta portada es de Alberto Martínez de Kisama que lo encontraréis en Telegram y bueno tiene en Telegram perdón en Instagram y tiene un talento espectacular para hacer este género de Cyberpunk entonces bueno esta no es una primera novela de Enrique Erce sí que es la primera de dos que tiene de una pequeña saga en el mismo mundo de de este de este universo Cyberpunk y como te decía pues igual que las personas que traemos de fuera pues un poco más conocidas pues las de aquí españolas pues la verdad que estamos haciendo un esfuerzo importante para darlas a conocer todo lo posible yo creo que Enrique Erce no tenía nada publicado en castellano creo castellano tenía una o ha participado en alguna antología o tenía en alguna antología yo lo he visto en alguna antología pero lo que es novela novela creo que no y muy bien la verdad la verdad es que muy contentos de poderlo de poderlo sacar en castellano yo creo que tiene mucho talento también es una novela que tiene bastante contenido es una una utopía de estas perdón una ucronía de estas en las que hay una droga en la ciudad y que los ciudadanos tienen que tomar pues para no ponerse violentos y todo eso entonces bueno salen problemas a la hora de bueno dejan de tomarlas y bueno hay un pequeño libro y tal entonces el protagonista pues protagonista pues atormentado y que bueno que tiene un pasado que iremos averiguando a lo largo de la novela muy bien ambientada y la verdad es que muy bien escrita y con muchas ganas también de que de que salga y a ver cómo la recoge el público entonces ¿qué más tenemos? por ejemplo y luego Ricardo Ibañez con el llanto del que sal que recuerda más yo creo que lo vi como uno de que iba a ser de salida pero luego se ha retrasado que este por lo que he estado viendo es más novela histórica es una novela histórica esta es la excepción del catálogo que Ricardo Ibañez es el decano en España de los juegos de rol es el primero que hizo un juego de rol escrito en español y que se publicó que es Aquelarre y bueno y es nuestra ya sabía ya sabía que me sonaba a mí y es nuestra debilidad entonces cuando dijo que tenía una novela pues la verdad es que la leímos nos gustó también y nos hemos lanzado a publicarla es cierto que es una excepción que nuestro catálogo no va a tener muchas más o no va a tener en principio más novela histórica pero bueno la verdad es que nos gustó también muchísimo Ricardo Ibañez lleva muchísimos años escribiendo es conocido por los juegos de rol pero yo creo que hubiera tenido también carrera como escritor de narrativa tiene varias tiene la moja alférez tiene varias novelas también escritas y bueno a ver si logramos también pues que le guste al público y que y que funcione hombre la novela histórica la verdad que pues la experiencia que yo tengo tanto aquí en Ciberdar como la de Casa del Libro la verdad es que funciona muy 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 bien y vende muy bien o sea para mí es para mí es además casi todo lo que publica es novela histórica de autores españoles de vez en cuando creo que salga a buen factor pero poquito poquito y la verdad es que lo vende muy bien y le funciona muy bien con lo cual yo creo que con este vais a tener ahí un buen punto también para acercar al resto del público al resto de los de los libros de hecho la historia triste un hombre justo no es novela histórica es fantasía pura y dura pero poco le queda bueno lo has leído ¿no le has hecho? sí tiene ahí además tiene ese curso entre novela histórica y novela actual ¿vale? porque la puedes leer hay partes que las puedes leer casi en clave de actualidad y funciona como una crítica estupenda de hecho yo cada día cada día me estoy dando cuenta que me gusta más este tipo de de fantasía ahora lo estoy pasando muy bien con con nuestro amigo Abel Cromi que en el último libro parece que sea hay veces que pienso que directamente la he escrito sentado en la plaza el 2 de mayo y me gusta mucho y eso que también y eso que incluso me parece una novela muy arriesgada por el tipo de lenguaje que utiliza porque no es muy normal ver quitando pues a lo mejor a Eduardo Baquerizo en la serie que hizo no es muy normal ver que se ciña tanto una novela al lenguaje de hecho yo que he visto novelas ambientadas en aquella época que se han modernizado un tanto el lenguaje pero resulta muy llamativo nosotros lo lo estuvimos sopesando y lo hablamos con él sopesando en ningún momento llegamos a descartarlo para nada porque pensábamos que le quitaba el alma a la novela y yo diría que el lenguaje no es el alma de esa novela pero si es gran parte de la gracia del libro pero bueno si lo has leído estarás conmigo en que no es un lenguaje a final complicado que después de un capítulo lo puedes vamos seguir a entras y de hecho incluso aunque viene aunque viene al final un grosaje de términos ya a ver cualquier lector que realmente ha dejado con con el propio contexto de la de la lo acaba lo acaba cogiendo y de hecho luego además incluso está muy bien porque la novela se mueve además en diferentes niveles de la sociedad de donde se ubica está muy bien porque los va reflejando en la forma que tiene pues cada uno de expresarse lo único que a veces si le echo un poco al libro que me sacaba a veces un poquito era demasiado el sistema de magia demasiado explicado a veces o sea era como no me a ver a mí no me terminaba de sacar esas cosas me gusta porque soy un puñete de los diquis diquis y me lo tengo que todo me tiene que cuadrar pero entiendo lo que dices es una explicación demasiado racional quizás claro me daba un poco de miedo de que a lo mejor alguien se acercara de inicio y se encontrará con unas explicaciones a lo mejor muy muy extensas y que les llegara a sacar pero sin embargo luego te acabas dando cuenta que quieres avanzar en los capítulos para llegar a la siguiente explicación y en la trama y de cómo lo sugié todo eso en la trama por eso pero me gusta porque además es una apuesta muy arreglada para ser una primera novela o sea novela de autor novel español con un castellano un tanto arcaico por así decirlo y con una y con un sistema de magia original cuanto menos diría yo casi a la altura de Sanderson o sea no he visto a nadie que lo tenga tan bueno Ángel como te decía pues yo no sé si llegará a ser un hombre del renacimiento para mí lo es desde luego porque además es aficionado al tema de la cuántica de la física cuántica y se nota y en el libro cuando explica ciertas cosas de la magia y todo eso pues se nota bastante sinceramente nos gustó tanto nos pareció que Ángel tenía un talento especial y que creemos que es un libro que bueno esperamos que tenga suerte que el boca a boca también haga llevamos mucho tiempo y mucho dinero invertidos en la novela y más que seguiremos haciéndolo porque porque si creemos que funcionará muy bien el lanzamiento estupendo la verdad es que muy contentos hemos tenido también la distribuidora las punchas son quienes nos distribuyen están trabajando bastante bien los primeros títulos y no sé a ver qué tal qué tal funciona lo de Ángel estamos deseando también ya el segundo volumen lanzarlo y hacerlo como completo hay cositas que me hubieran gustado quizá comunicar de otra manera con este primer libro por ejemplo de decir que eran dos y tal pero empiezas tienes que ir aprendiendo y realmente es complicado pillarle el punto a ver exactamente qué dices y tal y yo creo que al final creo que que no lo hicimos mal diciendo bueno aquí está la historia triste de un hombre justo se queda yo creo que en todo lo alto y tiene la continuación va a acabar la historia así que bueno veremos veremos qué tal veremos qué dice el lector bueno a ver más o menos lo decíais aquí viene la sola parte de presentación pues eso su primera novela y con la que dice la saga de persona continuada con lo cual te doy de las personas raras que leo esas cosas que leo en la contra portada sí soy un tiqui-miki soy de los que mira todo pero está bien y ya te digo y del demonio de prócero también ya te he comentado que vas a sacar ya los siguientes los siguientes el segundo y el tercero Inside Man que todavía no tiene la traducción del título claro estamos incluso barajando dejarlo en castellano pero es complicado porque hemos traducido el primero pero es que Inside Man realmente este hombre es lo que te decía con tanto giro con tantas capas que tienen de lectura yo ya veo por donde va con lo de Inside Man y Inside Man y dices ostras dentro del hombre pero claro tienes que buscar el título impactante veremos cómo se traduce y los otros libros que tiene os habéis llegado a plantear también publicarlos o las series sí porque además a mí por lo que me comentó creo que fue Leticia que además la tuviste hace una semana en el podcast creo que Leticia comentaba que todo formaba parte de un macro universo en realidad no los fusiona o sea no vincula una novela con otra pero sí sale por ejemplo Tarsolonius o sea salen personajes de una novela en otra y utiliza así el mismo universo sí nuestra intención es seguir publicando lo que es otra de las máximas de traer por las trilogías completas pues traer intentar traer lo de los autores con K.J. Parker es imposible traer 50 libros de él o por lo menos a corto plazo en el futuro ya veremos pero es complicado pero sí es verdad que cuando nos gusta un autor queremos publicar muchas de las cosas que tienen eso nos está pasando con Rebeca Ronhorse por ejemplo por introducirte una autora que me gustó muchísimo El rastro del rayo este saldrá en mayo todavía no está en la página web pero ya lo tenemos en el plan editorial ya estaba en el calendario y por ahí también hemos sacado alguna noticia El rastro del rayo pues es una una novela que está ambientada en un futuro apocalíptico posapocalíptico en una reserva navajo de nativos americanos puede ser que aquí en España no sea el tema más atractivo del mundo pero es una novela que desde la primera página te deja vamos te deja absurdo la protagonista es una mujer que tiene poderes de su tribu poderes totémicos de la tribu y que es una cazadora de monstruos y es espectacular también la agilidad con la que escribe Rebeca y te sacaba el tema porque queremos sacar ya escrito el segundo que sí que que sí que vendrá todavía no ha escrito el tercero pero tiene otras novelas que además con las que ha ganado el premio Locus me parece que es o el Nébola disculpa que de memoria no me acuerdo pero que que bueno que tiene una pinta espectacular entonces sí que es verdad que tenemos la voluntad la primera voluntad de ir sacando cositas de los autores que vayamos trayendo es complicado porque sacar únicamente de esos autores te capa la posibilidad ¿no? de sacar otros nuevos y de sacar otras novedades de otros autores entonces bueno iremos viendo cómo se desarrolla la verdad es que no tenemos nosotros la verdad absoluta no la tiene nadie iremos viendo cómo funciona pero sí que una vez que un autor nos gusta la verdad es que estamos detrás para intentar sacarle más cositas ya tengo que con Mark Lawrence ya se ha firmado otra trilogía y con el resto pues pretendemos hacerlo así con Enrique Erce por ejemplo también tenemos la segunda parte el extra miracha el extraño espejismo que también se lo queremos publicar así que bueno un poco la intención está ahí de continuar con los autores hay autores que están mucho más traducidos como Tchaikovsky por ejemplo que es el último que hemos anunciado que va a ser más complicado porque además esto lo anunciaste la semana pasada que anunciaste el del Reis y Made Fins y Made Fins que son también novelitas no novelas cortas en realidad son 200 páginas cada una una 190 y la otra 200 y bueno veremos también cómo funciona Tchaikovsky para nosotros ya tiene un nombre tiene un estilo muy definido y marcado y bueno y para nosotros también pues es un hito en realidad el orgullo es de sacar cualquier cosa porque Marlaures de hecho pues internacionalmente es más conocido que Tchaikovsky pero Tchaikovsky parece que que los últimos tiempos en España con herederos del tiempo y todo eso parece que cogió mucho nombre y la verdad es que muy contentos de poder editarlo aquí sí la verdad es que yo me considero que soy el señor que más herederos del tiempo he vivido en España porque en la feria del libro me achaba venderlo para que ya me había me había hecho un speech cojodudo es el mejor puto libro que va a salir en tu puta vida era el speech que yo tenía sí porque además es que si verdad pertenece a la MUT que es la que trabajó el dios del tiempo estamos dando el coñazo para que ahora también viene el Hotel Caos y demás y la verdad es que me agrado muchísimo que además vosotros podréis a publicar más cosas porque ya me había aprendido catalán para leerme los dos o tres que ha publicado en catalán yo al final nos pasa un poco en el rol también o sea el mercado español a no ser que nos vayamos a Latinoamérica ya sabemos lo que pasa con el con las traducciones con las traducciones y con el nivel adquisitivo que tampoco tienes tanto mercado como pueda parecer pues es muy complicado traer todo lo que sale en inglés traerlo en español bueno es imposible no es que sea muy complicado es imposible no se puede absorber y al final pues hay que amortizar unas traducciones hay que amortizar unas ediciones eso no quiere decir que los primeros años no tengas que invertir para intentar salir adelante como tú sabes con el tema del podcast con el tema de comunicación con publicidad también en redes sociales que hoy en día las redes sociales están muy bien pero si no pagas publicidad pues no te va a haber nadie y bueno lo que quiero decir es que tienes que tener un plan editorial tienes que tener un plan financiero detrás y inversión en tiempo y en dinero y a partir de ahí pues bueno vamos a ver si conseguimos pues eso amortizar las traducciones las ediciones y todo el y toda el toda la inversión que tenemos detrás pero sí sí en principio para adelante porque también estás publicando es que yo el digital no lo toco mucho también lo estás publicando en formato de ebook tienes planes para también ahora que está también de moda bueno y mucha gente ya lo está haciendo y un día tengo que probarlo en audiolibro en todo eso más o menos sí en ebook lo que estamos esperando es un par de meses a la hora de publicar el ebook con la excepción de la historia triste en nombre justo que queríamos promocionarlo desde el primer momento pero sí que es verdad que el demonio de próspero y el resto pues esperaremos un par de mesas lo que sí hacemos es que el que compre el físico tiene el ebook ya escribiéndonos un mail tendrán el ebook tenemos que conseguir comunicarlo mejor eso porque lo hemos dicho en podcast y tal pero no hemos no lo tenemos en la web y eso pero sí o sea nosotros creemos que es un que es un acierto que la edición del libro es verdad que nos dedicamos a editar libro físico nos dedicamos a a editar libro online y yo creo o creemos que es una un valor añadido el dar el ebook con el libro físico entonces creo que puede incentivar la compra sí de hecho yo he visto algunas que lo hacen incluso alguna grande lo intentó en su momento pero no la neta creo que lo intentó no sé por qué lo paralizaron y no lo volvieron a retomar de nuevo debieron de ver más publicar las dos cosas y no no juntarlas pero sí es un valor añadido que dices tú yo creo que sí de cara al lector de cara a decir pues mira me compro el físico y ya tengo las dos las dos versiones es que cuántas veces hemos dicho es que me he comprado la película tres veces la edición de no sé qué y la versión tal y hostia es terrible eso es terrible en DVD en DVD en Blu-ray y la edición Blue Steel claro y en comic pues yo creo que no creo que la broma es de si nada debo tener en seis versiones creo que con el Bora Game de la débil me ha pasado también que tengo dos o tres ediciones tranquilamente coño ya más hace nada me compré la primera que salió de la net de forum en negro que no la encontraba que no la encontraba por mi casa y la volví a encontrar por ahí para ti me la compró me cuesta menos pagar diez euros que ponerme a buscarla al final no sé si las editoriales pequeñas pues tenemos que darle más vueltas a la cabeza a la hora de decir bueno pues vamos a estar por el lector realmente por lo que quiere por lo que necesita lector y lectora que bueno que enseguida no sé yo creo que ahí te puedes posicionar decir ostras es que se mira realmente por el por el lector creo que es una cosa que hay que hacer yo creo que además es la ventaja que tenéis con literarias pequeñas o medianas que tenéis esa posibilidad de ser a lo mejor más cercana al lector e incluso al al autor porque por ejemplo conozco gente que ha publicado con literarias grandes y si hay unos poquitos casos un 2% de la editorial que más o menos le trata bien le cuida pero luego hay otras que le trate que publico el libro y si tenéis esto no me no me acuerdo nosotros bueno de hecho mira ayer hablaba con David de redes sociales con David Martín y hablábamos de traer una entrevista con Mar Laures de lanzarnos nosotros directamente a hacer la entrevista en inglés porque él no tiene problema con el inglés y yo lo entiendo pues ya nos ya nos entenderemos y oye hoy en día que ya hemos pasado una pandemia y que todos manejamos videoconferencia y todo pues mira es una manera también de hacer que el autor y aunque nosotros estamos empezando y tampoco tenemos tantos seguidores pues una entrevista con Mar Laures en español o traducida y eso yo creo que puede ser más que interesante que es una autoría te vas haciendo poco a poco la base de hecho por ejemplo dentro de nada hay yo sé que hay otras editoriales que más o menos lo van lo están haciendo también si no es a través de su propio canal de hecho Gamón hace nada lo ha anunciado también que va a hacer una especie de canal donde van a hacer una especie de escuela de fantasía para saber lo que tienes para ver cómo leer tal y cual o casos como Minotauro que los hacen a través del canal de Sartaca me parece están haciendo todas las presentaciones pero bueno si vino el premio Minotauro y los vi allí si los vi en el premio Minotauro con el premio de este año pues bueno de lo que hemos repasado nos quedaría entonces la maestra del trail la investigadora y Seven of Infinites que son dos relatos cortos de Aliette bueno dos novelas cortitas de Aliette de Bodar que vamos a editar en un solo tomo que estamos muy contentos la verdad de traerlos una autora bastante bastante original tuvimos un programa también en el podcast con Leticia que nos explicó todo el tema de Aliette de su universo también es una mezcla muy curiosa se basa en la premisa de que China descubrió América antes que los españoles entonces a partir de ahí pues divirió la historia y cientos de años en el futuro pues hay naves nodrizas que son inteligencias que tienen las inteligencias artificiales que son ancestros de las personas que viajan en la nave ¿no? muy está muy bien muy original realmente con un toque femenino bastante interesante un toque no matriarcal sino realmente pues con esa las naves son eso son esas matriarcas de la familia y eso y esos ancestros y la verdad es que vamos nos parece estupendo la maestra del té y la investigadora es un trasunto bueno ha cogido la figura de Sherlock Holmes y de Watson y la ha metido allí en un futuro en un futuro lejano pero con esas premisas ¿no? de esas naves y todo eso o sea que realmente es maravilloso sí y además es un toque que la gente se pega bastante porque es de las pocas autoras multipremiadas a nivel internacional que no nos había terminado de llegar porque en los últimos años gracias a todo el movimiento que está habiendo poco a poco las editoriales se están dando cuenta se están trayendo ya no se están trayendo a los señores de siempre sino que también se están abriendo el abanico pero Aliette era de las últimas que faltaban por llegar al mercado al mercado castellano en castellano pues sí bueno yo creo que será un buen valor para nosotros y que y que bueno a ver qué tal funciona ¿no? pero realmente estaba para noviembre a ver si sale a tiempo creo que el no sé si bueno viste el festival este como en Barcelona ¿no? el 42 el 42 sí creo que han anunciado que hay otro nuevo pero no sé exactamente las por ahí por noviembre a ver si podemos sacarlo pues justo antes de ese festival que estaría muy bien que nos acompañara para el festival la verdad Aliette porque vive aquí en París y eso y le voy a relativamente cercano a ver si la podemos traer y la verdad es que muy contentos de poder empezar un primer año con este catálogo pues más que contentos hay que ver cómo funciona empezar además un año con 10 libros es sí echarlo todo sí nos quedan un par de sorpresillas pero no sé si llegaremos para diciembre sino para el año que viene y ya está pero sí de hecho ya tenemos experiencia con el tema del rol sí que es verdad que no empezamos de cero pero bueno es narrativa como tú decías no solo rol también lo intentó no sé creo que es una cosa un poco distinta la que estamos intentando pero bueno también pensarían todo el mundo piensa que es distinto y que se hace bien y ya está así que esperemos que estemos en lo cierto que estemos acertados y sobre todo que podamos continuar porque al final un proyecto así yo creo que hasta los 3 años no te consolidas 3-4 años no tienes que tener la gente se acostumbra a verlos a recibir libros en la librería que más o menos ya está atento a lo que vas a sacar las ideas que vas a sacar etcétera pero ya sabiendo además que ya os habéis comprometido que habéis comprado una trilogía entera que vais a ir completando eso era muy importante para nosotros eso le da mucha sobre todo a los que somos viejos y ya tengamos ganas nos da mucha confianza porque es que hemos vivido las épocas de Minotauróptimo más y Fantasy de te voy a dejar solo colgando y vamos es una lástima ya te imaginarás que yo no quiero hablar más de ninguna editorial vamos ni por el asomo pero es que es una lástima eso entonces bueno algún día acabaremos nosotros también y cerraremos pero bueno espero que sea cuando no tengamos ninguna trilogía ni nada colgado así que bueno veremos en este caso es que son editorales grandes felices te puedes permitir sacar el el que es el libro total si vas a tener un Dan Brown o vas a tener un Tenfold que te va a hacer nadar en billetes de 500 euros la verdad es que es una lástima dejar esas cosas así y para el próximo año que tenéis que solo más o menos también la misma que está de libros sí ya firmados tenemos más o menos la mitad pasa como tú sabes pues los contratos suelen ser a 18 meses a 20 meses entonces pues bueno tampoco puedes firmarlo todo lo que vas a editar dentro de 3 años o de 2 años pero sí aproximadamente quizá un par más quizá vayamos a los 12 pero eso entre 8 y 12 muy fácilmente con los que tenemos son 15 espero que dejemos alguno para el 2024 así que bueno hay una cosa muy importante que es el tema de la promoción de los libros que es donde creo que que es importante que les demos apoyo y eso va a ser lo más difícil yo creo porque al final no tienes espacio físico para anunciarlo de hecho es una de las razones por las que tenemos un podcast diario en Shadowlands porque al final necesitas comunicar muchísimo necesitas informar muchísimo luego cada uno pues compra lo que le apetece pero realmente esta noche como te decía grabamos Sunrise necesitamos explicar alguno de nuestros libros entonces bueno a ver cómo lo hilamos a ver cómo lo tal porque y un podcast a la semana pues casi que nos como que nos es insuficiente entonces bueno aparte del podcast sí que es verdad que hay una persona en comunicación que está haciendo una labor muy interesante a la hora de hacer entrevistas y todo eso pero claro esa labor tú sabes igual que yo que se hace al principio al lanzamiento lo haces y luego hay que mantenerla en el tiempo así que bueno a ver si somos capaces de no dejar colgados por ahí libros que son más interesantes porque el demonio de próspero yo bueno esperanza la tenemos toda para eso debemos comprar los derechos y lo editamos pero yo creo que es un libro que es atemporal que puede funcionar durante muchos años de los dos los dos los dos y la verdad es que de momento yo todo lo que estoy leyendo no me he querido meter todavía a ver no me ha dado tiempo a ver porque el consuelo ha sacado ha sacado creo que es la reseña no creo que la lea más que nada porque les quiero hacer reseña a los dos y así no voy para que no me haya contaminado claro pero siempre pero estoy oyendo bastante vamos ya no solo creo que ni este sino que estoy oyendo bastante bien de todos los libros y otra cosa que me ha alegrado que haya comentado de darle apoyo en el tiempo al libro porque también se ve mucho en el editorial él sacó el libro le doy apoyo le doy un poco de bombo una semana antes una semana después y luego ya me olvido de él y es algo que en editoriales pequeñas hay que saber llevarlo y estar todo el rato que la gente no se olvide de los libros es que la historia triste es un hombre justo por ejemplo si funciona es por el apoyo que le des bueno si funciona porque el libro es bueno eso para empezar si no tienes un buen producto ya puedes hacer lo que quieras que sí que al principio te funcionará pero luego al final no era ningún sitio pero ese apoyo editorial ese apoyo que puedes incluso llegar a perder dinero con muchos de los libros pero es que es necesario hacerlo porque nunca sabes cuál es el que realmente va a funcionar y cuál es el que en el tiempo va a sostener la editorial así que hay que hacérselo a todos con el mismo cariño veremos a ver si lo conseguimos que es el gran roto para nosotros es el gran reto yo estoy prácticamente cada día dedicándome a eso a la comunicación a la visibilidad de los productos aparte de hacer un poco de coordinación general y eso y me parece me parece vamos vital vital a ver si sí además mola veros tan activos en tantos tantos hábitos que yo creo que ya lo que os falta ya es el canal de youtube que ya no sé está hecho pero solamente hay dos vídeos sí del club de lectura que hicimos de Fixing Liu el problema de los tres cuerpos hicimos también la estación de calle perdido hicimos un club de lectura con gente de telegram y la verdad es que muy guay es una experiencia chulísima de comentar el libro entre unos cuantos y hicimos el demonio de próspero también hace poco así que hay tres vídeos ya lo que pasa es que no le hemos dado mucha difusión y ya el tiempo no nos da para más pero como te decía pues la entrevista con Mark Lawrence pues sí pues la colgaremos allí para que se vea y bueno y los podcast de hecho deberíamos colgarlos también en youtube aunque sean audio porque al final utilizamos mucho youtube para también escuchar audio yo de hecho me lo estoy pensando en hacer el camino contrario vale la reseña charlas y demás metarlas en podcast lo que pasa es que lo que dices tú no da tiempo para no da tiempo no da tiempo para leer y tratar de tener algo de vida social de vez en cuando hay nosotros pues bueno hay que hacer un esfuerzo que al final te quieres ganar la vida con lo cual hay que hacerlo y sí saldrán saldrán youtube también los programas porque yo creo que aportan bastante es creo que gustan y que bueno a partir de ahí ha venido un montón de gente ¿no? y es donde más nos conocen lo que es una cosa que lleva tiempo lleva mucho tiempo empezamos con el podcast yo creo que hace un año ya ahora en abril mayo debe hacer un año claro con el podcast de Shadul llevamos casi cuatro pues es la diferencia un poco ¿no? de que te conozca la gente durante tres cuatro años o un primer año ¿no? así que a seguir a seguir de eso sí que no nos podemos cansar de comunicar y de hacer todo lo posible y ya para ir terminando ya gasto muy largo que si no la gente luego que ayer no se lo preguntaba a la editora de Ramón con tantas editoriales y tanto que se está publicando ahora ¿habéis notado que haya cierta inflación o problemas a la hora de conseguir derechos de autores extranjeros? Nosotros no todavía pero creo que somos muy nuevos para poderte responder realmente conociendo el mercado yo creo que es una cosa interna de los agentes que tiene que estar por ahí pero nosotros no hemos sido conscientes la verdad es que hemos propuesto nos han dicho que sí o nos han dicho que no y no notamos tampoco ¿sabes? demasiado cambio no te lo sabría decir probablemente exista pero no no lo hemos notado por ahora de todas formas lo pensamos todas ¿no? supongo que cualquier persona que se quiera dedicar piensa ostras yo traigo a un autor entonces hostia lo voy a promocionar y luego va a venir otra editorial y lo va a coger bueno pues claro es que es el mercado es libre y es la vida ¿no? eso es lo que hay entonces en lugar de tolomarte la otra venda yo creo que es al revés yo creo que hay que decir vas a sacarlo esta editorial nosotros somos muy pequeños somos los últimos en llegar y aunque crezcamos mucho hostia va a venir Planeta y te va a editar un autor tuyo joder ahora mismo todo lo posible también puede venir lo típico que hace Planeta que es te compro bueno por ahora por ahora no está en venta pero sí claro eso puede pasar pues eso yo sinceramente en eso me lo tomo de esa manera nos pasa igual con el rol vas a hacer partidas pero solo de nuestros juegos no no tú tienes que incentivar el rol como hay que incentivar la narrativa fantástica la ciencia ficción y el terror que por cierto no hemos hablado porque todavía no tenemos nuestro primer libro de terror pero ya llegará que hay un par ya en perspectiva y y no se trata de anunciar solo tus libros se trata de hacer afición con toda la gente posible y hoy nos compran a nosotros mañana otro y luego otra vez a nosotros yo de eso estoy convencidísimo y yo soy el primero que me cuesta que esta editorial y no sé qué pero joder es que es así no sí de hecho de hecho a mí me gusta mucho nuestro grupo de telegram porque es que hasta mañana hemos estado hablando de Malaz sí de tapas por Alcalá de Henares y de un poco de todo con lo cual es que no lo entre solamente vamos a hablar de nuestros libros no es vamos a hablar de nuestros libros y de todo lo que haya tenemos que mirar por la afición y hacer que crezca como sea que al final parece que no es una difición pequeña hay que hacerla crecer para que cada vez más gente le guste y cada vez salgan mejores cosas ojalá yo te escuchaba el otro día de leer el Hobbit a cierta edad y tal pues yo igual al final empezamos un poco con lo mismo y ojalá en mi época hubiera habido más gente que le gustara la fantasía y todo esto que ahora ves las películas en el cine y eso y dices hostia venga va que se ponga de moda esto a ver si sí es lo que de hecho poco a poco parece que ha venido bueno no poco a poco parece que ya ha llegado más o menos de cada día vamos a ver a gente en el metro leyendo algo que nos han escrito pero es que oye que a mí me encantan los DSL pero cada vez ver a más gente pues eso con nivel de fantasía cinto afición y terror en el metro y ya una última pregunta antes de pedirte vais a meteros en el infierno de la recepción de manuscritos ya sabéis que aquí en España la mitad de la población es entrenador de fútbol y la otra mitad de España es escritora pues mira por ahora no pero lo lo queremos hacer cuando tengamos gente que pueda leer esos manuscritos lo que no vamos a hacer es recepcionar manuscritos y dejarlos en el cajón sin leer en el cajón virtual en el email y eso sin leer estamos diciendo que no porque no damos abasto a leer lo que lo que queremos traer y el día que lo abramos será porque yo creo que la propia afición que entre también en el grupo de Telegram y eso habrá mucha gente que se preste a leer y que al final conociendo sus gustos y conociendo y hay muchos profesionales por ejemplo Leticia que lee en inglés montones de cosas ella ya nos recomienda cosas me quedan muy mal porque le da tiempo a leer mucho porque le da tiempo a leer mucho porque la palabra no es como leer inglés es como vamos a ver este libro ya me lo he leído estuvimos en una presentación de una editorial casi todos los bueno pero también era extranjero y mientras que estábamos en la presentación yo estaba físicamente yo estaba online y estábamos hablando por Twitter mira ya me lo he leído está muy bien siguiente libro ay este también me lo he leído me lo he leído en la segunda partida es increíble déjame en paz déjame vivir es brutal pues eso el día que tengamos personas que puedan ser lectoras de sus manuscritos y poderle dar una salida entonces sí que lo haremos por ahora pues la verdad es que tenemos cerrada la se reciben muchísimos correos muchísimos muchísimos en rol ya recibíamos pero aquí se reciben muchísimos a la que te mueves a hacer un poquito de publicidad muchísimos y es una lástima porque seguro que se pierden cosas más interesantes pero claro si no puedes ni leerlos pues no o sea antes pues por lo menos que tengan la oportunidad de llevarlo a otros sitios y eso pero bueno ya llegará sí que es verdad que cuando tengamos un equipo que pueda leerlos y que nos pueda decir pues mira esto, esto y esto a lo largo de un año pues cinco títulos diez, los que sean que podamos echarle un vistazo así que sí pues nada yo creo que ya no sé si quieres decir algo más nada agradecerte la oportunidad Alberto de verdad que y por haber aceptado que yo se escribí como y que lo voy a escribir a ver si aceptan que me han molado los libros encantadísimos de verdad que hacéis una labor todos los canales y tú también ahí que bueno yo sé lo que cuesta está diciendo cositas y cuesta cuesta al final yo me lo paso bien a ver me quejo mucho ya estoy ya 46 años y ya cada día parece igual que yo claro me falta un día ponerme la bata y ponerme a quejarme bueno ya me quejo sin mato o sea que ya es el siguiente paso que me queda pero al final esto te acaba gustando y cuando ves aparecer editorales nuevas que se lo están haciendo bien coño pues con vosotros y que ya tampoco me había mucha gente pero que pero echaros la mano la mano posible pues nada más redkeybook.com por meter ya el spam el último spam por eso sí no te preocupes si luego pondré en la caja pondremos todos los enlaces en la caja redkeybook.com y shadowlands también es .com es .es shadowlands es .es es verdad lo tenía aquí abierto tenía aquí la chureta al lado mientras íbamos hablando y nada pues ya te digo yo pondré en el este todos los pues muchísimas gracias todos los enlaces para que la gente os conozca y sobre todo os compre y cualquiera si está eso está perfecto cualquiera que quiera entrar al grupo de telegram pues redkeypodcast en telegram que se está convirtiendo en una red social pero la verdad es que estamos bastante a gusto en el grupo la verdad es que se habla de todo y se puede estar bastante a gusto así que incluso recomendaciones de donde tapear en Alcárez sí 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 así que nada pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros Fran y nada y a vosotros que sabéis si os ha gustado dale a like compartid suscribíos los enlaces de nuevo vuelvo a decir que veis todo y nada pues que nos vemos como no sé cuando familia supongo bueno los jueves que tenemos directo y comentando novelades y demás cosas y la gata que está no la hemos visto no 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 y está súper bueno mira a ver despídete que la gente va a salir sí luego me va a tocar luego me va a tocar esta noche correr por toda la casa de Fran así que nada pues muchísimas gracias Fran y muchísima suerte en el proyecto gracias hasta luego chau chau Gracias por ver el video.